En el video del día de hoy les enseñaré a conseguir a MK, pero antes de todo esto les tengo que poner estos códigos y explicarles que es lo que está pasando en este mes Ya que como bien saben estamos en octubre, mes de Halloween, está activo este evento, que acaba de comenzar hace unos 3 días atrás Que durará aproximadamente un mes, así que tienen todo este mes para conseguirlo, para ser más exactos este mes y la mitad del otro Y bien otra cosa que también debo de mencionar es que toda esta semana habrá por 2 de experiencia y por 2 en spawn de cosas Para que aprovechen para farmear o conseguir lo que ustedes quieran, ya que con el por 2 de spawn aparecen más de 2, aparece al for 1, aparece todo, o sea, todo está al por 2 Entonces aprovechen antes de que se termine esta semana, por si estás viendo este video en alguna otra fecha, estamos a 2023, entonces es el Halloween de este año Y lo menciono por si en algún futuro llegan a cambiar los pasos o las cosas para conseguir a Midnight Y bueno, sin tanto rodeo, pasemos al video Ok, ya nada más para comenzar, lo que necesitamos serán 2000 souls, que ustedes estarán preguntando Mac, ¿Cómo podemos conseguir souls? Y bueno, lo que podemos hacer es venir a hablar aquí con este NPC, con el que podremos intercambiar dinero, tokens y dignidad por 5 souls De nuevo les digo que esto que ven aquí que se llama Midnight Invitation Card, no es para conseguir a Midnight Sino que es para tener una pelea con él y poder conseguir un título Así que por favor, no lo compren, porque no les va a dar nada Esto lo digo porque anteriormente así se conseguía Midnight, matando al propio jefe, pero ahora ya no Ahora lo que necesitamos será conseguir 2000 souls, que son demasiadas, en serio O sea, yo me tardé aproximadamente 12 horas farmeando para conseguirlas Aquí les dejo más o menos como que un progreso de lo que hice O sea, empecé siendo Prestigio 0 y después terminé siendo Prestigio 13 de tanto farmear Porque primero era Breakthrough 0 Y ustedes aquí estarán preguntando, ¿Qué es el Breakthrough? El Breakthrough como tal lo que hace es regresarte al Prestigio 0 para que vuelvas a empezar los 15 Prestigios otra vez Que nos dará un punto de Breakthrough Por favor, no usen el punto de Breakthrough para nada, porque esto nos va a servir para más adelante Entonces sí, tienen que hacer un Breakthrough, aprovechen el importante experiencia que está en esta semana Para que puedan hacer el Breakthrough lo más rápido posible Y bueno, una vez explicado lo de las 2000 souls, ahora les dejaré el recorrido que deben de seguir O al menos el que yo hice para poder conseguir más rápido a Midnight Ya que tienes que estar farmeando dinero, dignidad y token Y bueno, aquí yo les dejo el recorrido que yo estaba haciendo para poder conseguir todo más rápido Y una vez hayamos conseguido las 2000 almas que necesitamos para Midnight Lo que haremos será dirigirnos a esta cueva para poder comprarlo Pero antes de todo esto tenemos que estar en Standless ¿Qué significa esto? No tener ninguna habilidad puesta para poder reclamarlo Y bueno, lo que hará es que nos mandará como que a este tipo de cuarto Y tendremos que interactuar con esta cosa para que nos dé a Midnight Y esto sería todo, ya tendríamos a Midnight Y bueno, después de conseguir a Midnight ahora les enseñaré a cómo conseguir su versión mejorada Que para esta también me tardé mucho tiempo, alrededor de 7 horas Pero es más que nada por la probabilidad de cuánto te aparezca esta cosa que necesitamos en particular Al final del video les dejaré el showkiss de ambos specs para que tengan toda la información lo más resumida posible Y bueno, pasemos a cómo conseguir a Midnight mejorado Y como les había dicho anteriormente, me había tardado 7 horas en encontrarlo Pero una persona apenas entró al servidor y me dijo Mira, lo acabo de encontrar, no habían pasado ni 10 segundos de que esa persona se había metido Y él ya lo había encontrado Ok, en este punto ustedes se estarán preguntando ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Lo que tenemos que encontrar es una alma que brilla de diferentes colores Ya que por el mapa irán apareciendo almas que son de color gris Estas almas lo único que hará es que nos dará un punto en las Souls En las almas que necesitamos conseguir para Midnight Pero esta alma de colores es única Ya que solo aparece en un 1% de las probabilidades en las que te puedas salir Y aparece alrededor de todo el mapa Entonces lo que ocupamos es estar todo el tiempo que podamos Estar buscando, estar caminando por todo el mapa hasta que nos aparezca esta alma Y listo, ya la conseguiríamos El nombre de esta alma es Exquisite Soul Que es lo que necesitamos para poder mejorar a Midnight Ya que esta nos dará una quest de diferentes almas que debemos de conseguir Para poder tener el spec mejorado Y aquí les dejo la quest para ir consiguiendo una de las diferentes almas que necesitamos para evolucionar este spec Y bueno, aquí está la quest que nos va a aparecer una vez hayamos conseguido el alma de colores La cual nos exigirá conseguir estas diferentes almas Que bien, aquí en texto les estaré dejando como se consigue cada una de estas Y les explicaré otro detalle que a lo mejor no se da muy bien a entender Y bueno, lo que pasa aquí es que por ejemplo Aquí yo conseguí la primera alma que es Creed Pero como tal no hay un orden en específico para conseguir las almas O sea, puedes conseguir primero la que tú quieras O tienes que tener a este orden como tal Pero aquí yo consigo la del Pity Que es comprando muchas veces en esta tienda skins diferentes Hasta llegar al 60 de Pity Que se estarán preguntando Bueno, ¿y cómo vemos eso? Pues aquí simplemente habrán el menú y aquí abajo a la derecha les aparecerá el Pity que ustedes tienen en la tienda Pero una vez que ustedes consiguen el alma En la pantalla les aparecerá que les está llamando El alma en específico que acaban de conseguir Pero para poder obtenerla no te la da automáticamente Tú la tienes que buscar alrededor del mapa Y eso es todo lo que quería aclarar Voy a explicar aquí únicamente las almas que pueden tener un poco de complicación a la hora de entender Porque las otras pues están más fáciles Lo de dejarse matar o matar a una misma persona Es algo sencillo Pero también se las iré diciendo una por una Para que ustedes no tengan complicación Y bueno, ahora les explicaré cómo conseguir Hope Ya que Hope es medio complicado de entender Ya que muchas personas no conocen que es un punto de Breakthrough Y bueno, al principio ya había dicho que era lo que teníamos que hacer Conseguir 15 prestigios y hacer un Break Entonces después de esto nos dirigiremos a esta computadora En la cual abajo a la derecha nos aparecerá el único punto que tenemos Ya que hemos hecho solamente un Breakthrough Lo que queremos será comprar estos 5 regalos Y los abriremos Y una vez los hayamos abierto Nos aparecerá este mensaje allá arriba El cual nos dará la indicación de que ya hemos completado esta tarea Y ahora lo que haremos será buscar el alma por todo el mapa hasta obtenerla Y listo, ahora sí pasemos con la de las rocacas Que es algo sencillo Únicamente tenemos que ir a la tienda a comprar 2 veces 99 rocacas Y listo, buscar Y bueno, las otras son demasiado obvias Únicamente tienes que estar con un amigo una hora Y te aparecerá el mensaje arriba de la pantalla como las otras Y lo de dejarte matar por una persona 10 veces También es demasiado sencillo Puede ser tu propio amigo Pero la complicación que yo tuve aquí fue con la última Que es la de que tú tengas que matar 15 veces O 13, la verdad no sé cuántas veces tienes que matar a esa persona Pero la tienes que matar más de 10 Para que te aparezca el mensaje El tema está aquí en que la persona que debes estar matando No debe de ser tu amigo para que te pueda contar Y por fin conseguirlo Porque yo me tardé 2 horas matando a mis amigos Y no me apareció nada Pero era por lo mismo Que eran mis amigos Entonces no debes de tenerlos agregados Para que te aparezca más rápido Esta alma que estás buscando Y listo Después de colectar todas las almas Esta es la animación que nos saltará Y por fin conseguiremos el espectro evolucionado Y ahora sí Por fin podemos pasar al showkick ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto sería todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado y que les haya funcionado ¡Suscríbanse, denle like! Y nos vemos hasta la siguiente